Los humanos me fascinan en su actitud tan peculiar Dime tu pequeño pony si un coche puedes manejar La lira toco pero la guitarra ellos pueden tocar Con misteriosa risa antropología Manos, dedos y narices, pelo de color marrón Es mi más grande deseo conocer su dimensión Yo sé que no es mitología o cuentos que mentiras son Con misteriosa risa antropología Aburrezco tener que trocar o mi melena peinar No es mi intención regotear Pero la historia puede demostrar Magia y alas, poca cosa, importancia no les dan Están rodeados de dimensiones, su poder de imaginar Niños, jóvenes o ancianos, todos pueden ropa usar Para mí es real la antropología Albert Einstein, Cleopatra William Shakespeare, Elton John Michael Fields, Barack Obama Humanos increíbles son Tal vez se ponen y se disfrazan cada año en Comic Con Para mí es real la antropología Sí, a veces suelen pelear Pero nadie es perfecto en verdad Yo tengo el derecho y la edad Para escoger, rugir, estudiar No más tonterías en dos patas Me puedo parar Cambiaría yo mi magia Por piernas para caminar Vamos, corre, calla y mira Pues tu yegua favorita Sí, es humana al fin Antropología